Con 43 minutos, nosotros iniciamos una edición más de información y análisis AM hoy miércoles 17 de junio. Tenemos una temperatura de 22 grados en toda la capital del país. El día número 99 de la cuarentena por la que estamos atravesando para evitar que el COVID-19 se expanda y cause daños mayores a nivel nacional a un día de esos 100 días de cuarentena en pleno desarrollo de la fase 3 de cuarentena inteligente. Nosotros hoy tenemos a una invitada de lujo. Estamos hablando de la señora Lucía Costa. Ella es directora de Rakiura Resort, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros. Buen día, señora Lucía. ¿Cómo le va? Hola, José. ¿Cómo te va? Buen día. Un gusto realmente tenerla con nosotros. Y sí, tenemos que hablar de Rakiura. Cuando hablamos de Rakiura hablamos prácticamente de temporadas veraniegas, de piletas. Pero Rakiura va mucho más allá que un simple lugar en donde ir para refrescarse, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes estos 99 días de cuarentena? ¿Qué les tocó pasar? ¿Cuál es la proyección a futuro? ¿Cómo lo están viviendo? Te cuento, José. Realmente fue... Creo que nadie lo tenía presupuestado, como siempre lo hablamos. Es una experiencia diferente. Realmente emocionalmente pesada, porque el tema con los funcionarios y demás cosas no es fácil. Nuestros mismos miembros sintieron la... Extrañaban su lugar favorito. Nosotros tenemos 36 hectáreas de mucho verde, mucho aire puro. Por eso buscó un lugar donde te pueda mostrar un poquito de lo que tenemos y de lo que hacemos. Y fue difícil. De todas maneras, hay que mirarle el lado positivo al tema. Fue un momento de reestructurarse, reordenarse, acomodar un poco la casa, mantenimiento. Y bueno, gracias a Dios, desde el día lunes estamos activos ya con muchos más sectores, más áreas. Y nuestros fuertes realmente siempre fueron los deportes al aire libre. Tenis, golf, equitación. Y bueno, hoy vamos a salir con esas actividades y un poquito de gastronomía como para ir ofreciendo un servicio básico para luego irnos ya a lo que es nuestro querido restaurante que ofrece un buen servicio. Y bueno, Dios quiera, más sobre fin de año, la parte de eventos. Totalmente. En ese sentido, me gustaría consultarle también, mencionaba usted de que los deportes al aire libre ya están habilitados. Mencionaba tres tenis, golf, equitación. Ahora, el restaurante, para que las personas puedan ir a comer, en este caso en el restaurante de Rackiura Resort, tienen que hacer una reserva previa. ¿Se están adhiriendo ya ustedes al protocolo sanitario establecido por Salud Pública? Sí, sí, todo, todo. Realmente, mira, te cuento, el lunes por decreto nosotros podríamos haber tenido abiertas todos los sectores. Lo que decidimos hacer fue arrancar el día de ayer con lo que es deportes. El lunes habilitamos lo que es nuestro Sport Café, que es el Clubhouse de Tenis. El lunes próximo, te estoy hablando, con una carta renovada, un muy buen servicio. Es un sector más reducido, donde aplicamos todas las medidas que exige el protocolo sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. Y, ahí se ven los caballos, están haciendo equitación acá atrás desde las ocho. Y, bueno, todo el espacio entre las mesas, el tema de la reserva. Realmente, hoy necesitas hacer reserva en todas las áreas. Y fue cambiar de forma de trabajo, ¿no? Fue fácil, nos estamos adaptando hoy usando lo básico que existe en el mercado, pero desarrollando una aplicación para poder solucionar eso y que no sea el trabajo de tener que llamar, que te atiendan, conversar. Estamos buscando meter tecnología en estos procesos. ¿Cómo lo hicieron, señora Lucía? Hablaba de una app que tuvieron que desarrollar para hacer este tipo de reservas. ¿Podría comentarnos un poco más en cuánto tiempo lo hicieron? ¿Cómo se dio justamente esa transición de lo analógico, por llamarlo de alguna manera, hacia la tecnología? Y, mira, te cuento que está en pleno desarrollo, la estamos probando, porque tampoco teníamos claridad siempre de qué era lo que se iba a poder habilitar, qué era lo que no se iba a poder habilitar. Entonces, fue todo un desafío hasta la semana pasada, que no teníamos el decreto. El domingo salió el decreto muy tarde ya, con especificaciones básicas. Entonces, te digo que nos estamos adaptando. Tengo fe en que para este viernes o el lunes la podamos tener activa, pero lo que buscamos siempre es satisfacer o mejorar nuestro servicio, adaptándonos a las circunstancias. Hoy nuestro resort es, como siempre, ¿verdad? Está exclusivo para miembros Rakiura, y el miembro estuvo casi tres meses sin poder venir a disfrutar de este espacio. Entonces, bueno, hoy queremos recibirlo con novedades, con innovaciones, y apuntarse a una temporada de verano espectacular, ¿verdad? Lo bueno es que vos decías al principio, la nota de Rakiura está muy relacionada a pileta, verano. Gracias a Dios, en los últimos años nos hemos posicionado mucho con estos deportes que te mencionaba. Somos realmente un pulmón de aire puro, de aire libre. Estamos a días del Día del Árbol también, buscando... Estamos avanzados en una alianza con la gente de a todo pulmón. Entonces, realmente contentos, buscando por dónde innovar, qué servicios nuevos brindarles a nuestros miembros, y bueno, creo que esto ya, si Dios quiere, va a ir pasando también, que tardó un poquito más de lo que esperábamos, pero está pasando, y nada, ahora a trabajar. Totalmente. En ese sentido, señora Lucía, estamos a poco más de 20 días aproximadamente de iniciar la fase 4, si todo va bien, no. En la fase 4, ya está un poco permitido los eventos sociales en ese sentido. Desde Rakiura, ustedes estarían considerando un tiempo un poco más amplio para analizar la posibilidad de desarrollar eventos sociales, o cómo lo están manejando en ese sentido. Por otra parte, también me gustaría consultarle lo que mencionó respecto a los socios. Hoy, Rakiura Resort está exclusivamente para socios de Rakiura, habilitado en los sectores que ya mencionó al inicio de la nota, ¿no? Así es, mira, empiezo por lo de los eventos. La gente de ACEPE, la gente de Senatur, está involucrada en lo que es la reactivación del sector eventos, salones. Nosotros contamos con dos tremendos salones enormes, donde solemos hacer eventos con ustedes cinco días. Y vos sabés que lo que se ve un poco más lejano es lo que es eventos en salones cerrados. Ahora bien, lo que es eventos al aire libre, eso aparentemente estaría ya habilitado en fase 4, llamémosle cumpleaños infantiles, reunión empresarial, tipo la modalidad outdoor. Y nosotros estamos más que preparados y con experiencia para ese tipo de servicios. Obviamente, estos eventos grandes, siempre hablando de negocios, son los ideales, los que solemos hacer en nuestros salones. Pero bueno, de a poquito entendemos que se va a ir adaptando. Hay un montón de protocolos en análisis sobre ese punto de eventos. O sea, llamarle una boda, 500, 600 personas, un evento de fin de año empresarial, por ejemplo. 800, 900, mil personas. Yo creo que sobre eso vamos a tardar un poquito más. Y lo que me decías al final sobre miembros Rakiura, y Rakiura realmente hoy ya está consolidado como un resort exclusivo para sus miembros. Y trabajamos hoy en varias ofertas para presentar con nuevas posibilidades de asociarse y seguir brindando un espacio verde, amplio, puro, con mucho deporte al aire libre, opciones de caminatas recreativas, granja, huerta, salir de ese encierro del que venimos por tantos días y venir a un espacio como este a realmente respirar aire puro. Totalmente. En ese sentido también me gustaría consultarle. Sabemos que formar o ser socio de Rakiura Resort tiene también un coste monetario. En ese sentido nos gustaría consultarle cómo se vieron los pagos en cuanto a las asociaciones. Se vieron un poco en mora, tuvieron flexibilización, los pagos se hacen de manera anual. ¿Cómo lo resolvieron en ese sentido? Mira, en cuanto a captación de nuevos miembros, sí, eso sí estuvo duro. Realmente como la gente tampoco podía utilizarlo, no llegamos al objetivo que teníamos planificado para estos meses de captación de nuevos socios. Ahora con lo que respecta a nuestros socios, nos hemos flexibilizado en casos puntuales donde solicitaron ayuda y entendimos nosotros la situación y nos adaptamos a ello. Nosotros lo que cobramos mensualmente son cuotas de mantenimiento y ahí sí hubo algún que otro retraso, pero siempre la gente con muy buena disposición y lo que yo valoro mucho es, vinieron de frente, hablaron, dijeron, mira, ahora yo así no puedo, quiero hacerlo de esta manera, y nosotros entendiendo, así como también muchas veces nuestros proveedores nos han entendido a nosotros, hicimos el esfuerzo que correspondía. Es bueno saber también ese acompañamiento que hubo por parte de Rackiura porque sabemos que en definitiva los socios son protagonistas, son quienes mantienen y quienes hacen posible justamente que Rackiura Resort pueda seguir adelante, inclusive posterior al COVID-19. ¿Cuál es la expectativa para este segundo semestre del año? ¿Con qué ojos ven el futuro, los presagios? ¿Cómo estarían ustedes asumiendo esa nueva forma COVID de vivir y seguir adelante con Rackiura? Mira, ayer leía ciertos ratios de la Organización Mundial de la Salud donde hablaba que espacios así, verdes, amplios, son los que tienen menor riesgo de generar contagios, incluso hablaba que están revisando que el tema de las superficies donde hablaban mucho de que se podía producir el contagio, el ratio del contagio es muy muy bajo. Me refiero, no sé, en una cancha de tenis llamarle al banco de descanso, me refiero en, no te digo el restaurante dentro, pero sí en las terrazas del restaurante, una mesa. Eso nos esperanza realmente mucho porque lo nuestro es esto, es aire puro, es verde, es estar en contacto con la naturaleza, eso va a hacer que la gente esté más animada a acercarse a nuestro lugar. Y bueno, nosotros como todos los veranos, cerca del mes de septiembre, incluso a veces un poquito antes, arrancamos con promociones espectaculares para que nuevas familias puedan ser parte de esto, este año entendemos que va a ser difícil viajar, y creo que nosotros reunimos todas las condiciones de un resort de Punta Cana, de Cancún, pero muy cerquita de los hogares, que lo pueden usar todo el año, y a un precio realmente muy conveniente. Hoy tenemos alianzas con algunas entidades financieras, donde podemos financiar nuestra membresía hasta en 36 meses sin intereses, estamos incluyendo dentro de la promo para este año probablemente ya un evento dentro de alguno de nuestros salones para usar el año que viene, o cuando quieran, sin vencimiento. Hoy una locación de nuestros salones está en promedio 30, 35 millones de guaraníes, entonces sería un valor agregado que vamos a incluir en nuestra membresía. En ese sentido también me gustaría consultarle respecto a las nuevas visitas que de por ahí en las próximas semanas se podrían dar. Usted mencionaba que en definitiva los viajes al extranjero no son demasiado seguros en esta época. Rackyra Resort tiene atractivos turísticos suficientes y tiene también la posibilidad de visitar cualquier fin de semana, o inclusive todos los fines de semana. Para ese público que no es socio de Rackyra, ¿cuándo está previsto de que de por ahí un fin de semana nada más puedan ir a visitar Rackyra sin necesariamente pasar a formar parte y ser socio de Rackyra? En ese sentido, ¿cuándo estarían habilitando ese sector para la gente que no desea ser socia, pero que sí quiere realizar un tour por Rackyra? Mira, te comento, nosotros hace ya unos dos años básicamente, porque gracias a Dios nuestra masa de miembros ha crecido, hemos determinado que si no es miembro Rackyra, el acceso a hacer uso de las instalaciones tiene que ser solamente un invitado de un miembro, no así una persona sin vinculación alguna con nuestros socios, porque obviamente han invertido y quieren tener esa exclusividad, nosotros lo entendimos y así lo hacemos, que es lo que sí tenemos de pronto abierto para no socios, nuestros salones de eventos, la posibilidad de realizar un festejo de un cumpleaños infantil, siempre con también recomendación de algún socio, y eso ha ido generando también que en el ambiente social se genere ya vinculación entre nuestros socios, grupos de amigos, tener en cuenta que somos bastante nuevos, o sea, dentro, si nos comparamos con la categoría clubes sociales, digamos, somos muy nuevitos, tenemos 15 años versus 30, 40, 50, 100 que tienen los demás, entonces ha sido un trabajo minucioso, despacioso, seleccionando mucho, todas las solicitudes de ingreso entran a una comisión, esa comisión se toma un tiempito, lo consulta con un grupo de miembros también, quienes aceptan o no a la nueva familia, y así estamos trabajando, es quizás un poquito más lento de lo que sería ideal en el ámbito comercial, pero entendemos que es necesario para mantener una ecuanimidad entre todos nuestros miembros, los que se sientan a gusto juntos. Totalmente, y en ese sentido también me está consultando un televidente si la parte del gimnasio, sabemos que el gimnasio ya está habilitado para funcionar en esta fase 3 de cuarentena, el gimnasio ya está en pleno funcionamiento, ¿en Requirao todavía se están dando un tiempito para habilitar? Lunes, lunes arranca el gimnasio, realmente el protocolo de los gimnasios también tuvo unas mínimas variaciones en estos días, lo que hizo que tengamos que hacer movilización de máquinas, mobiliario, eliminar bebederos, hay muchos detallecitos que para no presentar las cosas que entre la gente y que estemos trabajando, preferimos terminarlas, yo creo que ya mañana va a estar listo, pero para que empiece todo pipí cucú, como decimos, que arranque el lunes. En el sentido de sus personales, ¿cómo manejaron esta situación? O sea, seguramente tienen un gran plantel que trabajaba para el club, para Arraquiura, ¿mantuvieron el plantel? ¿absorbieron los costes? ¿Cómo manejaron en ese sentido la situación? Mira, hemos estado trabajando de manera rotativa en algunos sectores, en otros sectores, llamémosle todo lo que es jardinería, mantenimiento de piscinas, que son los sectores más amplios, mantenimiento, prácticamente estuvieron full time, ya hace, te diría unos 60 días, hemos empezado a reactivar de a poquito otros sectores, y bueno, hicimos todas las maniobras que creo que todas las empresas han intentado hacer, ¿verdad? Adelantar vacaciones, todo lo que se pudo ir haciendo se fue haciendo, y bueno, yo creo que lo último que se va a reactivar acá es la gente que manejaba más bien el área de los salones de eventos, ¿verdad? Pero todo lo demás, en este mes de junio se reactivaría full, si Dios permite. En ese sentido, el personal que manejaba la parte de eventos sociales tuvo una suspensión laboral de contrato, ¿tuvo? Sí, sí. ¿Y cómo califican ustedes esa asistencia por parte del gobierno para con las personas que tuvieron suspensión laboral de trabajo, inclusive un contrato finalizado? En ese sentido, ¿el gobierno hizo lo que pudo hacer, o en definitiva podría haber hecho un poco más? La pregunta del millón. Obviamente para nosotros empresarios, viéndolo de afuera, se podrían haber hecho más cosas, entendemos, poniéndonos también en su lugar, que no es tarea fácil, como te decía al principio, nadie tenía presupuestado de esto, nadie sabe cómo reaccionar a este tipo de cosas, las organizaciones, las estructuras, tampoco están preparadas, no es tan fácil. Desde nuestro lado como empresarios, sí, hay críticas, pero cuando aplicás un poquito de empatía y te pones en el lugar de los demás, y no es tan fácil tomar la decisión perfecta que se ajuste a todas las necesidades. Sí, ha habido mucha burocracia en lo que es este tema de las suspensiones, el pago de los subsidios, hay críticas, pero también yo me pongo en el lugar de Ministerio de Trabajo, IPS, no, no es fácil, no es fácil adaptar un estilo de trabajo a otro de un día para el otro y sobre un país completo, ¿verdad? No, no es sencillo. También le estoy consultando a los empresarios y empresarias con los que me toca compartir este espacio, cómo califican las declaraciones de la ministra Basia Lupo en la última conferencia de prensa brindada por los ministros, en donde decía que la reactivación está totalmente normalizada, que las empresas recuperaron al 100% su funcionalidad, y muchos salieron a criticar las declaraciones, porque en Suecia se encuentra tan bien, mencionaban algunos empresarios. ¿Cómo usted califica la declaración de la ministra de Trabajo, señora Lucía? A ver, yo creo que es fácil criticar, entiendo que es la esperanza que tenemos todos, sí, obviamente se ve un pequeño repunte en el mercado, pero se va a ir dando paulatinamente esa recuperación al 100%, siendo muy honesta y también viendo lo que está pasando a nivel mundial, mínimo, mínimo, hasta fin de año, ¿verdad? Al 100%, te digo. Sí existe una recuperación lenta y paulatina de toda la parte de comercio y demás cosas. Porque no pasa solamente por el lado de reactivar las actividades, el consumo también debe acompañar a lo que es la producción. Señora Lucía, nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos irnos sin antes pedirle una breve reflexión, una breve invitación también para la gente que nos ve a que se acerquen a Ractura Resort, lo que ofrecen, la seguridad que ustedes les brindan justamente, dirigirse más bien a sus socios en esta ocasión, que es justamente para para el público al que está abierto de Ractura Resort y comentarnos también un poco cuál creen ustedes que es la luz al final de este túnel que lleva tres meses de extensión y se llama COVID-19. Bueno, desde Ractura Resort les invitamos a todos aquellos que busquen un espacio verde, que quieran salir de su encierro obligado de estos meses, a que se acerquen, vengan, consulten, pregunten, nosotros tenemos todo un equipo armado, la infraestructura adaptada a las necesidades nuevas, un espacio extremadamente amplio, son 360.000 metros cuadrados de deporte, vida sana, un espacio ideal para pasar tiempo de calidad en familia y nada, de aquí a fin de año, si Dios permite, vamos a estar ya full time, 100% recuperados con todos nuestros tres y fuerza, ánimo y nada, para adelante. Muchísimas gracias, señora Lucía Costa, directora de Ractura Resort hoy en Información y Análisis. Nosotros de esta manera finalizamos el espacio informativo invitándote a que a las 10 de la mañana asistas otro conversatorio periodístico con el compañero Juan Pablo Fernández Bogado y tenemos a dos invitados de lujo. Con tu compañía, muchas gracias, quedamos en contacto.